Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba que abajo va a llover Ahí va a llover O sea, llueve aquí no hay campas Ese colito me tiró una trampa Yo tenete a secar la garganta Date un mezcalito de eso mami que te encanta Móntate al trineo baby que llego a tu santa No es tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pregate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pregate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Eh, eh Dale guancha Uh, ok Eh, eh, eh Dale vamo Uh, don't want one Eh, eh Ay, qué rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, baby